Bueno, entre otras cosas, fíjense que los archivos ocultos, escuchen esto de la Biblioteca y Museo Morgan de Nueva York, se encontró un vals inédito compuesto hace más de 200 años por Frédéric Chopin. El curador que realizó el descubrimiento tomó una fotografía de la pieza musical para tocarla en el piano de su casa y comprobar si sonaba como lo había imaginado el artista. Bueno, tras una serie de análisis de la tinta, el papel, la caligrafía, se confirma que efectivamente la mente maestra detrás de esta obra era de Chopin. ¡Qué descubrimiento tan espectacular! ¿Sabes qué estaba pensando? Hay que dárselo a nuestro amigo, a nuestro amigo el de Maastricht. ¡A André Riu! Para que ahí le dé una... Exactamente. Si hizo una maravilla con el de Anthony Hopkins, imagínate cómo lo podría proyectar. Adaptar y proyectar, sí, tienes razón. Qué joya, es que tú escuchas eso y miren, hay que escuchar eso para calmarnos en las noches, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? También en el tráfico, hagan este ejercicio, pongan música clásica y empiecen a ver toda la marabunta que hay afuera con el tráfico y se van a traducir. Así es, pero bueno, nos cuesta tanto trabajo.